Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El actor Rowan Atkinson, ya saben quién es Rowan Atkinson, Mr. Bean, encabeza una campaña en Inglaterra para derogar una ley que prohíbe el uso de palabras insultantes desde 1986. Él, junto a varios artistas más, afirma que esta ley va en contra de la libertad de expresión, completamente de acuerdo, en el Reino Unido, además de que cualquier crítica, dibujo o sarcasmo podría interpretarse como un insulto. Yo estoy completamente de acuerdo. Ay, sí, arriba Mr. Bean, amo a Mr. Bean. No, bueno, este hombre es talento, sí, 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 Simo, que Mr. Bean es de los personajes que más me han hecho reír en la vida. A mí me parece genial, o sea, genial. Sí lo es. Me parece un tipo brillante. Sí, sí lo es. Y este personaje que inventó, pues es inmortal. De aquí a nuestros nietos. O sea, Buster Keaton, Chaplin, estos que no hablaban y aunque él medio habla en gibberish, porque nunca se le entiende bien lo que estaba diciendo, pues yo creo que después de estas grandes personalidades, como acabo de decirte, Buster Keaton, Chaplin, miren que Chaplin agotó el arte de la interpretación, Rowan Atkinson haciendo a Mr. Bean es lo más parecido a ese estilo de... De comedia. No, y de actuación. Sí, a mí me encanta, yo fan. Yo me declaro fan de Mr. Bean. Tú tendrías un segundo, tercer y cuarto aire con Mr. Bean. Yo, bueno, y quinto y sexto, sin problema alguno. Me parece sexy Mr. Bean, soy muy fan. ¿Te parece sexy? Ay, sí, el humor es sexy. Ahora ven, 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 tenemos una sexóloga con un poquito mal de la cabeza. Entonces por eso es que ella cuando habla dice las cosas que dice. Tiene sueños eróticos. Con Mr. Bean. Con Mr. Bean. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.